Book 2 Yo tengo una naranja y una toronja. Yo tengo una manzana y un mango. Yo tengo un plátano y una piña. Una banana y un ananás. Yo tengo una banana y un ananás. Yo estoy haciendo una ensalada de frutas. Yo estoy comiendo una tostada, un pan tostado. Yo estoy comiendo un pan tostado. Yo estoy comiendo una tostada, un pan tostado con mantequilla. Yo estoy comiendo un pan tostado con mantequilla y mermelada. Yo estoy comiendo una tostada con mantequilla y mermelada. Yo estoy comiendo un pan tostado con mantequilla y mermelada. Yo estoy comiendo un sándwich emparedado. Yo estoy comiendo un sándwich emparedado con margarina. Yo estoy comiendo un sándwich emparedado con margarina y tomate. Yo estoy comiendo un sándwich emparedado con margarina y tomate. Nosotros necesitamos pan y arroz. Nosotros necesitamos pan y arroz. Nosotros necesitamos pescado y bistecs. Nosotros necesitamos pescado y bistecs. Nosotros necesitamos pizza y espagueti. Nosotros necesitamos pizza y espagueti. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Nosotros necesitamos zanahorias y tomates para la sopa. Nosotros necesitamos zanahorias y tomates para la sopa. ¿Dónde hay un supermercado? ¿Dónde hay un supermercado? Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.